INTRODUCCIÓN La Biblia de trading es uno de los sistemas comerciales más poderosos de la historia. Fue inventado por Ommamuneisa de padre de patrones de los gráficos de velas. Este operador es considerado como el operador más exitoso en la historia, era conocido como el dios de los mercados en sus días, su descubrimiento lo hizo más de 10 dólares mil millones en dólares de hoy. He pasado 10 años compilación, pruebas, organizar y actualizar constantemente este método para crear mi propia versión nueva, que está considerado como el sistema de comercio más fácil y más rentable. La Biblia de trading es el método de negociación que se va a tomar finalmente su comercio a donde debe estar, consistente, rentable, fácil y requiere muy poco tiempo y esfuerzo. Este sistema de comercio se basa en patrones de velas japonesas en combinación con el análisis técnico. Todo lo que tiene que hacer es pasar tanto tiempo como sea posible para dominar el método que Ian va a compartir con usted y utilizarlo para operar con cualquier mercado financiero. El aprendizaje de las velas japonesas es como aprender un nuevo idioma. Imagina que tienes un libro que está escrito en un idioma extranjero, nos fijamos en las páginas, pero se obtiene nada de lo que está escrito. Lo mismo cuando se trata de los mercados financieros. Si usted no sabe cómo leer velas japonesas, que nunca será capaz de operar en el mercado. Velas japonesas son el lenguaje de los mercados financieros, si le da la habilidad de las cartas de lectura, se entiende lo que el mercado le está diciendo, y usted será capaz de tomar la decisión correcta en el momento adecuado. El Candelero Comercio de la Biblia El fácil de seguir las estrategias que se detallan en esta obra le proporcionará técnicas ánimo de lucro que se pueden aprender rápidamente. Más importante aún, el aprendizaje de los principios de la psicología del mercado que se basa la metodología candelabro va a cambiar su psicología de comercio en general siempre. La Biblia de Trading ya ha demostrado. Fortunas se han realizado utilizando las estrategias de velas japonesas. Lo felicito por tomar el primer paso en su educación comercial, usted está en el camino correcto para convertirse en un mejor comerciante. Sin embargo, esto es en realidad solo el comienzo de su carrera de comercio, después de terminar este libro, comienza el verdadero trabajo. No lea este libro electrónico muy rápido, esto no es una novela, usted debe tomar su tiempo para entender todos los conceptos que discutí, tomar notas, y volver de vez en cuando para revisar las estrategias que he compartido con usted. Recuerde que este es un trabajo educativo que le enseñará métodos profesionales sobre cómo hacer dinero en el comercio de los mercados financieros. Si usted tiene las habilidades que he compartido con ustedes aquí, que va a cambiar completamente su vida y la vida de las personas que le rodean. Muchas gracias por escuchar este ahuido libro, no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio, para subir más audiolibros y mejorar nuestro canal. Gracias.